Welcome to Esto Es Plena. La siguiente video de reacción es a una solicitud de Alejandro Tobar. Dice, el tipo borderline chileno, te recomiendo reaccionar a alteración y a Ragnarok. Saludos desde Chile. Bueno, esas son dos solicitudes. Por ahora vamos a hacer la de alteración con DJ Matz. Entonces, evidentemente, en la descripción del video le dejamos el enlace al canal de donde lo descargamos. Para los que no conozcan, se puedan pasar por allá. Se puedan pasar por allá a ver el contenido. También en la descripción le dejamos el enlace a la cuenta de PayPal. Por si ven lo que hacemos, les gusta o agrade, quieren cooperar con nosotros, lo pueden hacer a través de ese enlace. Toda contribución que se aporta se utiliza aquí mi mito. Y le agradecemos a ustedes y así mismo a nuestros contribuyentes a través del tiempo. Si no pueden, igual recuerden darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita. También está disponible el botón de thanks o de gracias, el cual también se puede usar. Si tienen alguna propuesta de negocio o desean patrocinar un video o alguna solicitud en específico y desean hacerlo a través de un patrocinio o colaboración, lo pueden hacer escribiéndonos a contacto estoesplena.gmail.com que está también en la descripción. Síganme lo bueno. Entonces, vamos para allá de una vez. Let's go. Let's go. No escucho como que esté, escucho como que es bastante simplístico lo que es el beat, el audio y demás. No escucho nada como que sobresaturado ni nada de eso. Y tampoco como que la producción está como que muy, tú me entiendes, así como que muy adornada, por decirlo así. Suena bastante raw, bastante crudo. Y en esencia es algo que tal vez es la intención. No sé si es por intención o por presupuesto, pero puede ser la intención, puede ser bastante intencional, puede ser algo así como medio gótico. Tú me entiendes, pero de rap en el estilo. Y cuando veo también lo que es el simbolismo del logo y demás. Tú sabes, son cosas que te ponen a pensar a veces en lo que es la intención del artista, su estilo, sus creencias, sus principios, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a darle un pequeño pulo a todo desde arriba, pero vamos a traerlo desde como por aquí. Vamos a lo cristo en malabarismo, indicto, adicto al mismo simbolismo. Con los átomos y hago materia, a todos mato como killer serial. Quieres dinero, misero rapero, primero vive la maldita miseria. Quieren el éxito del escritor con versitos idénticos. Mi léxicos, lisérgicos y servidos mi destino. De ejércitos, de MCs, en silencio vencido. Se terminó, si ver mi flow es ver hacer a Tesla un verso eléctrico. ¿Cómo lo compriento? Todo conocimiento. Lo como y convierto, no lo me siento cómodo al 100% honesto. Alitero a la literación y degenero a mi generación. En habla hispana dispara mil balas sin parar y nada le gana al mejor. Para ser franco, mi labor es ser un franco tirador. Doy en el blanco, sin error. Y eso salgo de la misión, mejor he dejado de lado el amor. Pegado al pecado, lo paso mejor. Enojado he pegado un recado bien claro en el refrigerador de Dios. La canción se llama Alteración, tú sabes, ¿no? Así que él está alterando el sistema o es que él es que está alterado o algo lo alteró. Y entonces, yo estoy tratando de como que encontré el ángulo y conectarlo con el tipo instrumental, el delivery y la lírica, tú sabes, ¿no? Y cuál es el contexto completo o qué es lo que se está tratando de expresar en la canción. Pero por ahora se siente casi como un freestyle, para hablar de claro. Se siente como que voy por algunos tópicos específicos, pero voy variando dentro de ellos sin totalmente como que amarrarlo todo aún. Así que no he percibido aún en qué se está amarrando o en qué dirección es que va. Hay algunas cosas que una cosa, por ejemplo, digamos, la parte de lo que es el simbolismo, cómo, después cómo pasa a... Voy a tener que cortar este pedacito de aquí. Pero vamos para acá. Déjame escuchar esto otra vez aquí. De lado el amor, pecado al pecado, lo paso mejor. Enojado he pegado un recado bien claro en el refrigerador de Dios. Arlequín del marketing, mataste al arte, sal de aquí. Que gastevil de tan pueril. No puedo dejar de maldecir avergüenzas a la trí. Eres una ofensa para mí. Mi parapente va para mente, esté claramente fuera de sí. Solo perforo lo son, no hay más homo. Para ver al monótono mono, como lo controlo. Para mí es un tesoro, si los incomodo, te drogo, te inmolo y te parro. Mira, metanfeta rima, combina morfina con rimas. En esta fresca fiesta mezcla hierba y mezcalina. Y es que siendo honesto, pienso en esto. ¿Cómo enloquezco al resto? Fresco, un fresco verso, verso denso. Sergio, tergiverso el verbo. Cuando vuelvo del cuaderno a verlo eterno. Ser moderno tiemblo viendo al bien soberbio. Sergio, ser dios. ¡Gracias! 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 se va a ir así ok ok bastante interesante mucho palabreo obviamente el hombre domina bastante lo que es el cambio de flow aplica mucho lo que es el juego de palabras en cuanto a lo que es su rima pero dentro de todo nunca pude amarrar el sentido tú me entiendes cada sección por sí si tú la sigues y la dejas hasta allí te dice algo en base a esa porción pero cuando lo amarro todo no sé si soy yo solamente discúlpenme pero yo quedé medio perdido en cuanto a lo que es el contexto entero o sea tú me entiendes suena más como que como decía antes como un freestyle y si tú vas como que un freestyle tú ves que como que tocas un tópico un par de líneas un par de barras brincas otra cosa brincas otra cosa sin tener una línea específica o un target específico hacia donde va pero entonces si yo trato de amarrar todo lo que es la expresión completa con el nombre que se le dio y tomarlo como si fuera una canción ahí es donde me pierdo me explico si voy a simplemente evaluar vamos a decir delivery y rimas y palabreo y conjugación de palabras y rimas y cosas así las metáforas cool tú me entiendes un pequeño display de skills de habilidad pero más allá de eso como por decir evaluarlo de una manera de canción ahí me pierdo porque realmente es un montón de palabras que juntas en ese momento un montón de palabras que específicamente en la línea o la rima o la barra aplican allí pero más allá de eso que tenga que ver con otra cosa más adelante no nada no encuentro el sentido en ese aspecto así que no sé si tal vez soy yo que estoy viéndolo de un ángulo que no es si usted vio algo que yo no vi escuchó algo que yo no escuché y si sabe algo que yo no sé coméntelo aquí abajito hermano no nos la sabemos de todas así que siempre estamos abiertos también a aprender pero esa es mi percepción en cuanto a esto que es una que te puedo decir una interpretación una reacción de primera impresión no tengo más nada anyway bro gracias por pasarse por aquí den sus comentarios nuevamente que voy a estar pendiente y a la final del día se andan por la calle por favor cuídense que se les quiere gratis loco let's go casa en panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño mami ya el night train va chau 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 chau